Las 3.000 personas que viven en las Islas Malvinas, que los británicos llaman Forkland, están convocados a una consulta en la que se les hace una pregunta que tiene una sola respuesta posible. Si quieren seguir siendo argentinos. Cristina Navarro. Silvia, a ellos no se les da la opción de escoger si quieren ser argentinos o británicos. Argentina dice que Inglaterra quiere resolver con el remedio de elecciones el litigio que debe ser resuelto en Naciones Unidas. Durante dos días los habitantes de las Islas Malvinas estarán en votación de un referendo para que sus habitantes, en su gran mayoría ingleses, ratifiquen que quieren seguir perteneciendo al Reino Unido. Entre los votantes también hay chilenos y argentinos quienes responden con un sí o un no a la pregunta ¿Desea que las Islas Malvinas retengan su actual estatus político como territorio de ultramar de Reino Unido? Varios votantes esperan que los resultados les permitan mantener su estatus de británicos, pero Argentina, que reclama la soberanía de ese territorio, calificó la jornada como un ejercicio ilegal y dice que esto se debería resolver en las Naciones Unidas, pues la pregunta da por cierto lo que Argentina duda y no incluye al país austral como opción. La gente participó en la primera jornada y con su voto espera portar en un conflicto que no ha podido concluir. Mañana continuarán las votaciones y como este referendo puede llegar a generar nuevas tensiones en las relaciones entre el Reino Unido y Argentina, cuenta con observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso.